...de la profundidad de las culturas que los indígenas encarnan. La identificación con la naturaleza, o sea, esta certeza de la comunión. La vida en comunidad, o sea, la certeza milagrosamente sobrevivida a tanta persecución de que la vida humana puede organizarse teniendo como eje la solidaridad. Contra las formas de organización centradas en la codicia y en la idea, entre comillas, civilizadora, de que lo rentable es bueno y de que lo no rentable no merece existir. ¿Y qué dicen a los estados, a los otros países? Dicen que acá, en nuestra zona, no hay indígena. No hay reguardo. Indígena por allá no existe. Eso es puro, falso, porque hay indígenas que ustedes mismos están viendo cómo hay aquí y cómo hay allá arriba. Aquí hay indígenas que no coman ese cuento los estados, que nosotros sí estamos aquí respaldando nuestra zona. Eso es lo que yo quiero que nos ayude. Hoy le canto a tu ser, porque tu amor puro me toco. Ante mis caídas tu consejo mi vida salvo. Porque donde estamos hablando del proyecto, del río Proyecto, río Sinú, estamos hablando más de 10, 90% más grande que este. ¿Sí? El embalse que se hace, se va a hacer, ¿sí? Que está allá, eso está en camino. Eso es más grande. Ahí sí perdemos el resguardo. Ahí sí perdemos todo. ¿Qué hay para el futuro, para los niños? Nuestro futuro quedaría ¿a dónde? Y quieren ser urrado y, ay, por favor, Dios, se metiera ahí y que no hagan urrados. No hagan, porque el primerito compromiso no se ha salido, no ha entregado el proyecto completo, no ha entregado la canoa que hizo el compromiso de acá para arriba, el jardín botánico, no la ha entregado, señores urrados, no la ha entregado, por favor, ellos lo saben, eso es bien claro. ¿Cómo quieren meterse sin cancelar el primero? No aceptan, aceptando la comunidad. Eso es lo que nos duele a nosotros, que nuestras comunidades quedarían abandonadas, ¿sí? Sin respuesta de nada. O sea, nadie responde, nadie sabe quién es usted, si es en vera, o yo le pagué, no le pagué, ¿sí? Yo no te conozco. La comunidad no están aceptando, pero como los caciques, como es cacique, sin hacerle reunión con la comunidad, si están firmando allá, eso es error de los caciques. Así que los caciques tienen que poner pila también, porque las comunidades no aceptan, yo sé que yo no acepto y esta gente no acepta. Ahora la otra empresa que llega, ¿sí? Se acaba nuestra cultura, se acaba nuestra vía libre, pues tendremos que coger la maletica, ¿cuándo irá a coger? Para las ciudades, ¿sí? Porque hay muchas, muchos en veras. En la ciudad es grande y he visto, ¿sí? Por causa de la violencia de los paramilitares, ¿sí? ¿Pero qué financia eso? ¿sí? Lo que tienen en los billetes, eso es lo que financian. De construirse urrados, que es la lucha que tenemos, la temperatura en el departamento de Córdoba subiría 2 grados más. La temperatura en el departamento de Córdoba oscila entre los 30, 32, 34, 36 grados. Dos grados más es mortal. Eso va a hacer que muchísimas especies desaparcan por siempre de ese parque natural Nú del Paramillo. Y lo segundo es que la cota salina va a seguir avanzando mucho más hacia el valle. Este valle se va a morir.